Bueno, muy buenos días. Para mí es de verdad un verdadero gusto hablar después de Carmen en unos minutos que son totalmente complementarios, como vais a comprobar, a todo lo que ella nos ha explicado. Y es un verdadero gusto porque quien me enseñó a Benedetti, quien me introdujo a Benedetti en los poetas comunicantes, es ella cuando me impartió la asignatura de Literatura Hispanoamericana de los 60 a nuestros días. Era muy joven. Era muy joven, sí. Y por tanto, pues toda la introducción a este tema vino de su mano y me encanta estar aquí a su lado para hablar de una biblioteca en la que ella además tiene tantísimo que ver. Quiero felicitar también a Beatriz Aracil y a Mónica Ruiz Bañuel por esta idea, las lecturas del poeta, que es tan importante. Para celebrar el Día de la Poesía es una perspectiva muy original que no habíamos puesto en común así de la manera en que se ha puesto y me encanta. Y estamos, pues claro, en el espacio idóneo para hablar de las lecturas del poeta, porque tenemos aquí su biblioteca personal de Madrid, de su domicilio en Madrid, con lo cual es como si estuviéramos en el salón de su casa con todos estos libros en los que podéis ver que algunos tienen una banda roja. Todos los que tienen una banda roja son los libros que tienen anotaciones, subrayados, papelitos, con números de páginas, señales, de todo. Por eso he titulado mi charla, mi pequeña charla, Benedetti y lápiz en mano en su biblioteca, porque ahí lo que vemos es como todos esos subrayados, anotaciones y demás van a parar después a los ensayos de los que nos acaba de hablar Carmen, con lo cual es casi como entrar, pues como hacemos nosotros los trabajos, que vamos subrayando y luego esos subrayados van a parar a los libros. Y bueno, mi charla es pequeña, pero corta, quiero decir breve, pero quiere ser también, pues sobre todo, una invitación a todos los que estáis aquí a explorar esta biblioteca, porque Benedetti quería que la biblioteca estuviera viva, que los libros se pudieran prestar, si bien los que tienen la banda roja solo se pueden consultar aquí en la sala, para que veáis la riqueza que tiene esta biblioteca para todos vosotros. La semana pasada estuvo aquí Edgardo Dobri, poeta argentino, y dijo una frase que me quedé de cara a esta charla, estaba hablando de la tradición poética, estaba hablando de Catulo, y dijo yo digiero a Catulo escribiendo, que es la idea de las lecturas del poeta y de la conformación de esa tradición. Benedetti, cómo digería Benedetti lo que leía escribiendo, eso es lo que nos aporta esta biblioteca, que es la biblioteca del exilio, que parte de 1973, cuando el golpe militar en Uruguay, y que se desarrolla esta biblioteca hasta el año 2006, cuando donó, es la biblioteca de la calle Ramos Carrión, en Madrid, donó la biblioteca a nuestra universidad y en concreto a nuestro centro Benedetti, y es una donación que gestionó la propia Carmen, siendo directora del mismo. Claro, es una biblioteca, por tanto, muy interesante, porque lo que tiene son todos los libros que sus contemporáneos le iban regalando, tiene cantidad de dedicatorias que podéis ver, las más significativas, en un apartado de la página web del centro Benedetti, y también, por supuesto, libros que él iba adquiriendo, con lo cual es la biblioteca del exilio, si bien a partir del 94 ya pudo regresar a Montevideo, pero él mantuvo su casa de Madrid hasta 2006, alternando su vida entre Montevideo y Madrid, de ahí el gran interés que tiene. Bien, yo no voy a robaros tampoco mucho tiempo, pero sí quería insistir, sobre todo en algunos ejemplos que tienen que ver sobre todo con Gelman, porque algunos subrayados y anotaciones son muy interesantes en el caso de Gelman, Yo todo eso lo expliqué en una conferencia más larga que está colgada en la web y que si a alguien le interesa puede verla con mayor detenimiento, pero lo que voy a hacer hoy es poner algunos pequeños ejemplos para que os quedéis con una visión de todo lo que puede haber ahí y llamaros la atención sobre ello. Estaba hablando, Carmen, de este libro que tenéis en pantalla, Mario Benedetti y los poetas comunicantes. Claro, es un libro en el que Benedetti, con esas entrevistas que le hizo a todo el grupo, o a casi todo el grupo, quiso también forjar unos vasos comunicantes y trabajar la idea de grupo poético, ver qué ideas les unen con esas pequeñas distancias que son importantes también, en el caso de Gelman, por ejemplo, con respecto a esa pregunta que él les hace a todos, ¿qué sacrificarías de la cuestión formal o estética en aras de la comunicación? Entonces, cada uno va dando respuestas distintas que es muy interesante contrastar. Antes de entrar en los ejemplos que os voy a poner, también os quería leer dos fragmentos, dos párrafos, dos estrofas, más bien, de un poema titulado Libros de Benedetti, que tienen que ver mucho con el Benedetti lector. Dice así, ese poema empieza así, Quiero quedarme en medio de los libros, vibrar con Roque Dalton, con Vallejo y Quiroga, ser una de sus páginas, la más inolvidable, y desde allí juzgar al pobre mundo. Ser una página de esta biblioteca, nos está diciendo Benedetti qué quiere ser. Y termina el poema diciendo, Quiero quedarme en medio de los libros, en ellos he aprendido a dar mis pasos, a convivir con mañas y sonidos vitales, a comprender lo que crearon otros y a ser, por fin, este poco que soy. Resume, sintetiza la idea del poeta lector de la que estamos hablando. Bueno, en ese libro, el prólogo al que aludía Carmen antes, ya nos da una de las claves de esa necesidad de creación de grupo, porque nos dice que frente a los prosistas, a los narradores, que fueron en cierta medida parricidas con respecto a sus antecesores, ellos tratan, sin embargo, de ser hijos de sus padres poéticos y tratan de crear esos vasos comunicantes, incluso con Rubén Darío, con sus antecedentes y entre ellos mismos. Y entonces, os lo digo porque en este prólogo tenéis ahí un texto muy importante para comprender bien a esta generación. De Juan Gelman tenéis todo este listado de libros en esta biblioteca. Es decir, tiene una presencia Gelman en la biblioteca muy, muy importante. Y, bueno, pues hay muchas dedicatorias. Todos los libros de Gelman tienen una dedicatoria a Benedetti, cada una más bonita, más llena de cariño, de la relación que les unió. Para Luz y Mario, Luz era la esposa de Mario, que vino aquí muchas veces, sobre todo en tiempos de la dirección de Carmen, que siempre, casi una vez al año, venía Benedetti con Luz a la universidad. Le dice, para Luz y Mario, con el cariño cada vez más hondo, la amistad cada vez más, a ver, no, con el cariño cada vez más ancho, la amistad cada vez más honda y la admiración cada vez más profunda de Juan 1991. Bueno, tenéis aquí algunas de las portadas. El artículo del que nos estaba hablando Carmen. Gelman hace de delirar a las palabras. Bien, en el libro que tenemos aquí, poemas de Juan Gelman, subraya Benedetti. Tristeo como un buey, esos neologismos tan típicos de esta generación, y entonces leemos en el artículo de Benedetti. Mucho antes de que la tragedia entrara a saco en su vida, la tragedia a la que ha aludido Carmen, ya se preguntaba, Gelman, por qué, fijaos que es este verso, por qué bajo la gloria de este sol tristeo como un buey. O esto, claro, son subrayados que van a parar al artículo tal cual, pero que los introduce en su reflexión, que también nos ha explicado Carmen, sobre ese Gelman que hace delirar a las palabras. A veces, os voy a poner solo unos pocos ejemplos porque hay muchos, a veces nos encontramos, por ejemplo, un numerito, 55, y uno se va a la página 55 de Dibashu, de este libro que tenemos aquí, y lo que descubrimos o lo que podemos ver es que a Benedetti le ha gustado este poema de Gelman y pensemos por qué. Y si lo leemos, dice, en realidad lo que me duele es la derrota. Los exiliados son inquilinos de la soledad. Pueden corregir su memoria, traicionar, descreer, conciliar, morir, triunfar. En este último caso, se miraron la cara como si fuese suya. Estaba llena de traidores, descreídos, conciliadores, muertos, también de compañeros que murieron con fe, etc. Es decir, un poema en el que está reflexionando sobre los exiliados. Y esto lo escribe Gelman en el 94 y sabemos que es un tema principal en la poesía de Benedetti. Nos vamos al poemario El olvido está lleno de memoria del año 95 de Benedetti y leemos, por ejemplo, sé que algunos hermanos se enmendaron, se desfraternizaron, se perdieron de vista sin apelar a prórrogas, decidieron lavarse de mágicas penurias y lejos en la cueva del olvido su primavera quedó haciendo señas. No bien esos hermanos aprendieron a volar con las alas del descen, su egoísmo se volvió sereno. Es decir, es un poema en el que, desde otra perspectiva o, por supuesto, con otras ideas, está reflexionando también sobre el exilio en la misma dirección de Gelman. Quiero decir que si a Benedetti le ha interesado este poema es porque le interesa este tema y hay ahí unos hilos que les conectan, no explícitos, pero sí implícitos. Esto en este caso que marca la página 55. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, subraya del prólogo de Eduardo Galeano a un libro de Gelman, desde el exacto centro de la muerte, celebra la vida, los versos nacen del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño, y Benedetti cita a Eduardo Galeano, entrecomillado, en ese artículo. Pero el poeta, como bien ha señalado Eduardo Galeano, etc. O intertextualidades explícitas también. A veces hay vínculos implícitos y a veces son esos vasos comunicantes explícitos. Por ejemplo, pone esta señal, ¿la veis? En rojo. Y leemos, ¿y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo, de este poemario de Gelman, Hechos y relaciones, de 1980. En el 86, en el poemario Preguntas al azar, Benedetti traspasa este verso a su poema, Si Dios fuera una mujer, es el título. ¿Y si Dios fuera una mujer? Juan Gelman. Ya, bueno, pues es la referencia explícita. Y a mí me encantan los dos primeros versos. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Bueno, ahí vemos un caso absoluto de cómo digiere Benedetti esa idea de Gelman y la traslada a su poema con esa gracia que le caracterizaba a Benedetti. Luego a veces señala repeticiones, estribillo repetido. Pero, bueno, es que hay cantidad de, podríamos estar aquí una hora hablando, ¿no? Otro subrayado de este verso, de la vida, ¿te acordás de la vida? Desparramando, otoño, suave, caen, etc. Y entonces, que es el poema Descansos de Gelman, dedicado a otro poeta, Francisco Brondo. Y entonces Benedetti tiene el artículo que nos ha explicado Carmen, dice, La pregunta le ayuda sobre todo para llevar a una tensión casi insoportable la ausencia de Paco Urondo, el excelente poeta coloquial que fue asesinado, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo murió Paco Urondo? No me acuerdo. Pero, bueno, que murió de una forma se ve que bastante trágica. Esa Roque Dalton, que lo asesinó la propia de arriba. Ah, claro, claro. Bien, entonces dice, y entonces la pregunta simple y sobrecogedora. ¿Te acordás de la vida? Que está aquí, ¿veis? ¿Te acordás de la vida para concluir con otro cuestionamiento de taladrante pena en que Gelman sobrevuela, descalabrado pero invencible, etc. Las trampas del desconsuelo y demás. O, por ejemplo, me interesaba estos subrayados, me interesaba poneros estos subrayados. Por ejemplo, dice, rostro es el tuyo, todos son poemas de Gelman. ¿Qué no vemos cerca, muriendo, desmuriendo, para siempre, tan para nunca, de rostras tu diga, recaminas tus peros, todos esos neologismos, todos esos, esas palabras formadas con esos prefijos des que estamos viendo. Interrogantes. Interrogantes también. Y, pues, tiene Benedetti este poema titulado Desmorirse. Cuando muera quisiera desmorirme, tan solo por un rato, para ver cómo el mundo se lleva con mi ausencia. Bueno, pues aquí hoy le estamos desmuriendo de alguna manera, ¿no? Bueno, como os digo, hay muchísimos ejemplos. Muchos de los subrayados que van a parar al ensayo que estábamos comentando, esos heterónimos que decías, José Galván, hay que hundir las palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella, que también lo cita aquí directamente. Y luego, a veces, encontramos papelitos, como este, dentro de este poemario, valer la pena, 14, 18, 82. Pues hay que ir a cada uno de esos poemas para ver, a ver por qué le han gustado a Benedetti estos poemas. Y, bueno, pues eso es lo que yo analicé hace tiempo, en esa publicación y en esa conferencia que podéis escuchar tranquilamente. Paso muy rápidamente, y con eso yo creo que ya tenéis los ejemplos puestos para saber de qué va un poco lo que estoy tratando de transmitiros. Todos estos poemarios tenemos de retamar en esta biblioteca, muchísimos, y algunas dedicatorias son curiosas de esos vínculos que estábamos comentando, que forjaron entre ellos todos estos poetas. Dice, a Mario Benedetti, en cuya luminosa compañía se elaboraron tantas de las ideas que aquí reúne su hermano Roberto. O sea, ¿cómo está diciendo que en la conversación se forjaron ideas que han ido a parar a este libro? Y, de hecho, bueno, pues aquí también a Luz y Mario este libro que vieron hacerse con ideas y confianzas, pasiones y confianzas comunes. Y entonces uno va al libro, a muchos de estos libros, y efectivamente va descubriendo, pues por ejemplo aquí, para planteos muy recientes relativos al escritor, veas en ensayos como las prioridades del escritor de Mario Benedetti. Pero luego, en páginas siguientes, Benedetti subraya del libro de Retamar cuando Retamar entra a hablar, por ejemplo, de la estética, del lenguaje poético, de todas las preocupaciones que ellos tenían con respecto al estilo y la estética y la comunicación con el lector. Bien, de Roque Dalton hay muchos libros, de José Emilio Pacheco, otros tantos, como nos ha dicho Carmen, era uno de sus poemas poetas preferidos, también hay dedicatorias de Pacheco, subrayados, Gonzalo Rojas. En los índices a veces pone estas marcas y hay que ver por qué marca esos poemas. Eliseo Diego, os hago un repasito así un poco rápido. Ernesto Cardenal, por supuesto, también tiene muchísima presencia en la biblioteca, fijaos en cuántos libros hay, también con sus respectivas dedicatorias, Jaime Sabines, numeritos otra vez para decirnos qué poemas eran los que más le interesaron de Sabines, señales en aquellos poemas que le interesaron más, y de Avilariño, Nicanor Parra, y este es el último ejemplo que os pongo y termino. Me hace gracia, Carmen, que subraye este poema, de este poemario, Chistes para desorientar a la policía, poesía. Dime cuáles son para ti las diez palabras más bellas de la lengua castellana y te diré quién eres. Esos poemas tan divertidos. De Parra, y claro, yo me acordé de los refranívocos signitos de Viento del Exilio, dime con quién andas y te diré Go Home, que siempre leía en los recitales. Y bueno, pues él subraya este poema, que es posterior al suyo. Bueno, también va marcando qué poemas de Parra le gustan más. Y bueno, termino con esto. Los vasos comunicantes que nos llevan de Benedetti a la Universidad de Alicante, gracias a nuestra querida maestra Carmen Alemán, que nos trajo esta joya que tenemos aquí, y al profesor José Carlos Rovira, que hoy no nos ha podido acompañar, que está aquí poniéndole un detalle que le regalaron a Juan Gelman cuando estuvo aquí con nosotros Gelman. Y con eso, pues bueno, vemos un poco esa cocina del escritor, que va a parar a lo que Carmen nos ha explicado. Y con eso ya es todo.